Métela ahí, luz, lux, deluxe, deluxe del bueno. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo al canal el TOAX Tresure Tracker este, ¿vale? Me lo he comprado hace dos semanas o por ahí y estaba un poco acojonada porque... La verdad es que es como unos libros, ¿vale? Y te vas pasando pantallas. Y te empiezas a acojonar cuando te las pasas a toda hostia y dices, vale, el juego me va a durar una tarde. Pero luego resulta que no, que cuando te pasas la parte 1 hay una parte 2. Entonces, bueno, he dicho, vale, piano, piano, vamos a darle una oportunidad. Y el juego, la verdad, es que, a ver, es un juego para niños, ¿vale? Si buscáis un juego un poco más adulto no os lo compréis porque igual no os va a gustar. Pero la verdad es que a mí me está encantando, ¿vale? Sí, es un juego para niños y a mí me está encantando. Tengo la edad mental de un niño de 3 años, ¿vale? Así que nada, vamos a traeros un Gameplay, ¿vale? Para que veáis cómo va el juego, ¿vale? Voy a pasarme alguna pantalla que aún no me haya pasado. Y os voy a mostrar alguna que ya me haya pasado pues para mostraros ahí todos los secretos, ¿vale? Y vamos a ver un poco de qué va el juego. Así que vamos a ello. Vale, chicos, pues ya estamos aquí, ¿vale? En el Captain Toad Tresure Tracker, ¿vale? Claro, las partes te van saliendo una vez completas la parte anterior, ¿vale? ¿Qué me pasó a mí? Que solo tenía la parte 1. Iba haciendo, iba haciendo, iba haciendo. Pero llegué al final de la parte 1 y tienes un jefe, evidentemente. Y dije, ya me he pasado el juego. ¿Qué puta mierda es esta? Vale, que me ha costado 31 euros. Pero, ¿hola? ¿Hola, juego? Súper decepcionada, súper tal. Incluso pensé en hacerle una videocrítica. Y de repente aparece la parte... De repente aparece la parte 2. Y digo, vale, me callo la boca. Y he estado investigando. Y hay otra parte, ¿vale? Hay una parte 3. Y luego un contenido adicional por DLC. Que evidentemente no voy a comprar. Así que, bueno, vámonos a la parte 2, ¿vale? Que es donde estoy yo. Vale. Vale. Nuevo tropezón con dragadón, ¿vale? Bueno, es esto, ¿vale? Las partes son libros que vas pasando páginas. ¿Vale? Las páginas se van rellenando a medida que vas pasando pantallas, ¿vale? Por ejemplo, una pantalla completa sería esta. El azantijo de las señales. Tienes que conseguir los 3 diamantes que tienes en todas las partidas, ¿vale? Hacer, digamos, la misión especial. Que en este caso era vencer a todos los fangospectros. Y entonces te aparecerá el sello que veis arriba a la derecha de una corona, ¿vale? Eso es que has, digamos, sacado el máximo, el 100% de ese nivel. Entonces, bueno, mi intención es pasarme todo el juego y luego los niveles que no haya conseguido el 100% volverlos a hacer para sacarle ese 100%. Y de esa manera aprovechar al máximo todo, todo, todo el juego. Así que, bueno, estoy aquí en un nuevo tropezón con dragadón. Así que vamos a ello. Volteos. ¿Qué va a haber? ¿Qué es esto? Mira cómo te mira, dragadón. ¿Qué es esto? Ah, vale. Como soy lerda, me han dado una cosa de estas especial. Que no me mata, ¿no? ¿Ves? Si eres lerdo, te dan esto. Que es para que te pases el nivel rápidamente. Fast to fast to furious. A no ser que hagas como yo, ¿eh? Seas tonto y te caigas a la lava. Vale. Vamos aquí. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, vale. Que tengo aquí plataforma. Vale, 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 vale. Ya lo pillo. Vale. Hay que coordinarse. Y aquí. Direction. Qué fácil, Volteos. Tienes eso para pasártelo. Es que calculo que si no lo tengo, no me lo paso, ¿eh? No he conseguido ningún diamante. ¿En serio? ¿Really? Pues sí, really, tío. Really. Tiene un chichón. No, 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 no. Tiene un chichón. No he conseguido ningún diamante. No me ha pasado esto en ninguna pantalla, ¿eh? No he conseguido ningún daño completado, me faltan los diamantes. En fin, chicos. Esto es una animación, creo. Vamos a verla. Total. Uh. Hemos controlado a... A dragodón este. Al dragodón este. Venga, ahí. Mírala. Toadén. Cómo se lo pasa. Joder. Vaya maravilla. Vamos ya. Nuevo. Las ruinas mecánicas. Vais a ver un nivel normal, ¿vale? No un nivel de jefe. ¿Vale? ¿En qué consiste Toad's Tresure Tracker? ¿Vale? Vale. Vale. Como veis, hemos hecho aquí un caminito. Caminito de Jere. Puto. ¿Vale? Bien. Somos pequeñitos, pero matones. Primer diamante. Bueno, el segundo, realmente. Yo me pregunto dónde estará el primer diamante. Ah, vale. Tenemos uno ahí. Vale. Vamos a intentar pasar por aquí. Vale. Ahí lo que hacemos es bloquearles. Vale. Vale. Y si me tiro por ahí abajo, ¿qué hay? Vale. Creo que no hay nada Vale, vamos a darle otro giro Claro, pero yo esto no lo puedo girar ahora Voy a hacer que me caigo, a ver Uy, el champiñón dorado, de puta madre Muy bien Eso suele ser algún ítem oculto, ¿vale? Cuando te ponen las misiones esas del TIC ¿Vale? Cuando hay champiñón oculto suele ser esa Conseguir el champiñón dorado Me mata tener que estar haciendo esto con el mando pro Tío Aquí se tiene que poder hacer otra cosa, tío No me digas que no Vale Ahí hay otro caminito Vale Combos de caminos Vale, el primer diamante era ese Sí, ¿cómo paso yo ahí? Parabam, parabam Vale, igual tengo que dejar esto así puesto Y volver una para acá Y cambiar el otro Yo creo que sí Yo creo que sí Que era eso Para que yo desde aquí Eso es Pueda acceder al otro lado Vale ¿Veis? Como veis son pantallas de pensar Son un poco en plan puzzle Por eso a mí me gusta, tío Son plataformas Y un poco de De buscarte la vida Me resulta entretenido Con lo cual Pa'lante O sea, me Me gusta bastante Vale Quiero bajar por el túnel A ver si lo consigo Maravilloso Que aquí seguramente Este la otra Uh, qué complicado esto Boca abajo ¿Veis? El otro diamante Oh Esta pantalla me da a mí Que la vamos a completar Enterita, chicos Y encima crecemos Oh, qué de puta madre todo Y una vida y todo Oh, yeah Vamos allá Vale Ya estamos aquí Hay que coordinarse un poco Y pasar cuando no estén ellos Así de simple Y ahora Esperamos aquí Que pase este desgraciado Venimos aquí arriba Y cogemos la estrella Para terminar Nuestra pantalla Ahí está Oh, yeah Y aquí lo vais a ver Tenemos la estrella Tenemos los tres diamantes Y conseguir el champiñón dorado Y sellito Y sellito Ahí está Muy bien Claro que sí Uh, y nos desbloquea Tres pantallas Que normalmente Solo te desbloquea Una pantalla Está muy, muy bien El guardián de la escalera musical La terraza La terraza Sube y baja Y la encrucijada De tuberías Este nivel Cada X tiempo Tienes un nivel En plan Pues que necesitas Cierta cantidad De diamantes Para poder seguir Para poder desbloquearlo En nuestro caso Sí que lo tenemos Así que Vamos a desbloquearlo Y la encrucijada De tuberías Quedaría desbloqueada Así que Nada chicos Espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo Sobre Capitán Toad Buscador de tesoros Prefiero decirlo en castellano Porque en inglés El nombre se me atraganta Un poco La verdad es que Es un juego Que a mí me gusta bastante Vale Eh A ver Está pensado para niños Pero hostia Es que no puedo negar Que me entretiene demasiado Eh Muchísimo Es un juego Que a mí me gusta Cogerme la Switch Eh Irme a la cama Y antes de dormir Eh Echarme dos o tres pantallas El próximo que Probablemente compre Eh Sea ya El El Mario Maker 2 Vale El Super Mario Maker 2 Que ya lo tengo reservado En Amazon Y Y Tengo bueno Tengo la edición limitada Con el Con el online Eh Incluido Porque Para ese juego Lo necesitas Evidentemente Así que Me salía más barato Cogerlo Junto con el juego Que Eh Cogerlo aparte Así que Ese va a ser El próximo juego Que probablemente Os traiga Al canal Sobre Nintendo Vale Si que he probado También El El Yosis Crafted World Eh He probado la demo Y me ha gustado bastante Eh Probablemente me lo pille Pero seguramente A toro pasa O sea Después del Super Mario Maker 2 Seguramente me pilles Así que nada Chicos Espero de verdad Que a vosotros También os haya gustado Este vídeo Si es así Y solo solo Si es así Dadle un buen Me gusta A este vídeo Y no olvidéis Suscribiros Aquí abajo Al canal Os espero En el próximo Un saludo A todos El próximo Un saludo Gracias por ver el video.